Tengo los piquetes que tú quieres Damos solo nene y las mujeres Te formaste tú solo en serie Pa' los gustos buenos no hay talleres ¿Cómo va a ver tu hoja en la cocina? Que el de mi rey ya está divina Estos no se ven en la vitrina Por eso que tú me miras, alucinas Dale break, todo lo que me pongo le dan copypaste No hay dinero que pueda comprarte chase No me tires porque I'm on my state You won't catch this babe Ya tú dale break, todo lo que me pongo le dan copypaste No hay dinero que pueda comprarte chase No me tires porque I'm on my state You gon' catch this babe Excuse me, hoe Esa conmilla creo que ya la he visto Como dos mujeres en sintonía pasando mi flow A mí me llega de la fuente y tú buscando cheecoats No me quieres bicho hasta que mueres de eso El flow no es tuyo, mami, pero te lo presto Ni no tiene estos rabos ni talento Súper estrellas por eso brilla intenso Dale break, todo lo que me pongo le dan copypaste No hay dinero que pueda comprarte chase No me tires porque I'm on my state No me tires porque I'm on my state You won't catch this babe Ya tú dale break, todo lo que me pongo le dan copypaste No hay dinero que pueda comprarte chase No me tires porque I'm on my state You gon' catch this babe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.